¡Aplausos! Mi madre nació en un pueblo de más de 50 años en la otra punta del Mediterráneo y aquí detrás nació mi padre hace 60 años en la floreta, el barrio más marinero, más representativo de esta ciudad. Muchas familias como la mía vinieron hace muchos años a hacer de Cataluña una tierra de prosperidad, una tierra mejor como la conocemos hoy. Familias que venían buscando trabajo, que venían a montar empresas, que venían en definitiva a buscarse la vida. Por ejemplo, Cataluña es composa de aquellas personas que forman parte. A Cataluña no hay una identidad, son 100 millones de identidades, 100 millones de personas. Cada una de estas personas ha portado el suelo de la sorda porque Cataluña sigue hoy el que es. Por lo tanto, todo lo que hemos conseguido a Cataluña lo hemos conseguido juntos, con toda la gente que ha venido de otras partes de España. ¿Dónde he escuchado en este barrio, en la Barceloneta, en Barcelona, en Cataluña, en España? Som catalanes y somos españoles. Ningú me ha de decir el que era de ser y nadie me ha de decir cómo me he de sentir. Cataluña es la nueva tierra, a España es mi país y a Europa a nuestro futuro. Cataluña es mi tierra, España es mi país y Europa es nuestro futuro. Eso es lo que resume este corazón que hay aquí, esto es lo que resume lo que pensamos millones de catalanes y eso es lo que va a defender el ciudadano en el Parlamento de Cataluña. Y en esa frase se resume también lo que queremos para nuestros hijos y para nuestro futuro. Estamos convencidos de que este país necesita reformas. ¿Quién lo puede negar? Solo gente como Rajoy Zapatero niegan que este país no funciona. Solo gente como el PP y el PSOE son incapaces de ver que este país tiene muchas cosas que arreglar. Solo gente como Artur Mas quiere mirar hacia otro lado para no ver lo que falla en Cataluña. Pero les digo una cosa, háganse una pregunta. Cuando una cosa no funciona, ¿ustedes en casa qué hacen? ¿Intenten arreglarlo o lo rompen? Yo en casa cuando se estropea algo, está aquí mi mujer que es la que arregla las cosas. Y Mariona que intenta arreglar las cosas. Pero no lo rompemos. Y la pregunta es, si no me gusta el euro por receta, dejo de ser catalán. O intento que quiten el euro por receta. Intento que quiten el euro por receta. Si no me gusta el 3% que trincan algunas de las obras públicas, ¿qué hago? Dejo de ser catalán porque algunos trincan el 3% de la obra pública. O lucho para que nadie robe nuestro dinero de la generación. Si en Cataluña hay 6 niveles administrativos y embajadas en medio mundo y 300 millones de euros cada año para subvenciones de medios de comunicación, ¿qué hago? ¿Voy a dejar de ser lo que soy, catalán? ¿Por qué no me gusta mi gobierno? ¿Por qué no me gusta el país que es? O lucho para una Cataluña mejor. Lucho para una Cataluña mejor. Pues lo mismo pasa con el conjunto de España. ¿Qué tontería? Tenemos que dejar esos españoles porque España no funciona. Ah, muy bien. O sea, que usted cuando el juez no funciona, la rompe. Y cuando el juez no funciona, deja de ser lo que usted es. O lo que somos la mayoría de catalanes. Pues no. Vamos a arreglar España también. Y Europa también. ¿O acaso Europa funciona? ¿Está funcionando Europa? No. ¿Por qué? Porque falta unión. Porque falta unión. Porque cada uno va a la suya. Porque la señora Merkel defiende lo que él tiene que defender para los alemanes. Y hablando para los franceses, se rajó y no sé quién defiende. Y Zapatero y los italianos Ponte defienden a los suyos. ¿Alguien defiende a la Unión Europea y a los ciudadanos europeos? ¿Alguien defiende la Unión? No. Por tanto, la receta para salir de esta crisis es más unión y no más división. Y aquí lo que nos plantean es que frente a la crisis, más división. Frente a la crisis, muros. Frente a la crisis, ser más pequeños. Frente a la crisis, tapar, como decía Miguel, las vergüenzas bajo una gran estelada. Pues no, señores. Frente a la crisis, unión. Frente a la crisis, defender que uno quiere que Cataluña y el conjunto de España y Europa mejore. Por eso no nos van a hacer cambiar el pasaporte de nuestra nacionalidad. Porque no funcionan las cosas. Porque precisamente los responsables de que no funcionen son los que nos quieren separar. Porque quien ha gobernado aquí, recuerden, 25 de los 32 años de Cataluña, ha sido Comparesencia y Unión. Y los otros siete, los amigos socialistas entregando las llaves a que no hubiera de deselecitar. También para allá. Por eso hay que reconocer que para robarse por el acuerdo. Hay que reconocerlo. Claro, Casopretoria, Masía la Vedra, Prenafeta, pero en Santa Clómetro, la Guardia Civil, ¿eh? Allí vas al alcalde. ¿Os recuerdo, no? Y habían diputados que se llamaban Luigi. ¿No es en Italia? Claro, claro, todavía está en la calle. Efectivamente, esto siempre está en la calle. Y Millet también está en la calle. Y Montull también está en la calle. Y se comen calderetas en menor que este delante. Eso es lo que hay. Efectivamente. Y algunos que tenían que haber pasado por la Comisión de Cazas y Bancos del Parlamento de Cataluña, exministros del PP, exministros del PSOE, eso también. Eso no pasa. Porque Arturma se ha decidido convocar reacciones y cargarse en la Comisión de Bancos. Pues mira, yo le digo una cosa. Se lo dice alguien que ha trabajado en una caza de bancos. Con todo conocimiento de causa. Lo que no puede ser es que en un país con 3 millones de viviendas vacías, la gente se suicide por perder su casa. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pero no tiene ningún sentido que en un país los ciudadanos le presten dinero a los bancos y los bancos no presten dinero a los ciudadanos. No tiene sentido. Como no tiene sentido que las empresas cierren para que los bancos salen sus cuentas, que son empresas. Y en cambio los bancos quiten la línea de crédito a los empresarios y a los autónomos que tienen que cerrar su empresa y despedicen. Este país necesita un rescate moral. España necesita un rescate moral para que lo que es normal vuelva a ser normal. Para lo que es justo vuelva a ser justo. Para que quien la hace la paga y quien hace bien las cosas tenga un premio. Y no al revés. Aquí las clases medias y populares que pagan impuestos, que no protestan, que van cada día a trabajar, que se apretan el cinturón, pagan el pato. Y los señores que han hecho el agujero en las clases de ahorros, los que se llevan el 3%, se van con versiones vitalicias. ¿Vamos a hacer que las cosas sean normal? ¿Sí o no? ¿Vamos a conseguir que en el Parlamento las cosas sean normales? Hay que darle la vuelta a Cataluña, hay que darle la vuelta al conjunto de España. Nos negamos de estos ciudadanos a pensar que las cosas no se pueden cambiar. Porque miren, si pensamos que las cosas no se pueden cambiar, estaríamos aquí. Y no estaríamos creciendo en las encuestas, ni cada vez seríamos más gente en nuestros actos. Se pueden cambiar las cosas, solo es cuestión de organizarse. Solo es cuestión de ser ciudadanos y no súbditos. Por tanto, la voluntad popular, el pueblo unido, como dice aquella canción, jamás será vencido, pero tiene que estar unido. Y estos señores nos quieren dividir para que no estemos unidos. Para que en vez de fijarnos en quién manda y qué hace mal las cosas, nos dividamos entre los catalanes. Porque le digo una cosa, estoy convencido de que hay muchos pensionistas, mileuristas, gente ejecutada por bancos y cajas, que unos son independentistas y otros defendemos lo bien y la pobre vencia. Pero nos une a muchos catalanes la indignación frente a lo que está pasando. ¿Y cuál es la solución del Mesías y compañía? Divide y vencerás. Que nadie se fije en lo que está pasando y así hacemos dos Cataluñas, una contra otra. Y así yo lidero una y la otra la tengo enfrente. Pues no señor Mas, no señor Montilla, no señor Maragall, no señor Cuyol. No vamos a permitir que ustedes hagan dos Cataluñas. Aquí solo hay una, la de todos. Y en esa Cataluña vamos a ser ciudadanos críticos, que a nuestro gobierno cuando hace mal las cosas le preguntamos qué está haciendo. Y queremos saber a qué se destinan nuestros impuestos. Y queremos saber por qué hay 2.000 millones cada año destinados a construcción nacional, clientelismo y partitocracia, y no hay dinero para la salud o la educación. Esa es la labor de una ciudadanía responsable. Y ciudadanos además de hacer política tenemos que hacer pedagogía. Y decirle a los ciudadanos que quien paga, manda. Y quien paga aquí son los ciudadanos. Y los ciudadanos mandan. Y como mandan, los políticos y los representantes políticos somos asalariados de los ciudadanos. Que tenemos que servir a la gente para solucionar sus problemas, no para crearnos problemas. Aquí hay políticos que tienen como principal finalidad crearnos un gran problema. Es hacernos escoger y que dejemos de ser lo que somos. No podemos dejar de ser lo que somos. Yo no puedo. ¿No viene usted? Cuando seamos independientes dejará de ser español y yo no puedo. No puedo. Es una ficción. Es mentira. No puedo dejar de ser español, ni de ser europeo, ni de ser catalán. No puedo dejar de serlo. Por lo tanto, como no puedo, voy a luchar para que nadie cree un artificio. Para que nadie se invente lo que es mentira. Es que Cataluña y el conjunto España son unos enemigos. Pues no, mire. Mis compatriotas del resto de España, mis conciudadanos, son también mis amigos. Me importa que se suceda una persona embaracando. Me importa que se suceda una persona. Me parece que aquí solamente se preocupa a algunos lo que pase en las cuatro provincias catalanas. Miren, hablamos de las balazas fiscales. Está aquí Gascón, que es el representante también, aparte de un gran empresario de muchos aragoneses aquí también en Cataluña. Y está también el sojo del hogar extremeño, que representáis a mucha gente aquí en Cataluña, mucha gente. Pues bien, comentábamos el otro día hablando de las balazas fiscales. Y decían que no, esto es un tema económico, esto de la independencia es un tema económico. Y ellos decían, no, no, es un tema identitario. No, no, es economía. Digo, no, no es economía. Digo, porque a usted le parece normal, lógico, a mí sí, a ella su avanzo, que dentro de la distribución de riqueza de Cataluña, pues la Generalitat invierta más o compense la inversión en Lleida, en Gerona o Tarragona, a pesar de que en Barcelona se recauda más. Me parece mal, a mí me parece bien. A mí me parece bien que se garanticen escuelas, carreteras, centros de salud en el Pirneo, en ciertas partes de Tarragona, en Gerona. Y soy barcelonés y pago impuestos de aquí, pero me parece maravilloso. Me parece bien. Soy ciudadano, por lo tanto quiero que sea solidario. Y ellos decían, claro, claro, eso es cohesión social y territorial y objetivamente. Digo, pero a vosotros, cuando la cohesión social y territorial va 20 kilómetros más allá de esa Franja que llamáis, y tiene que invertir en Teruel, ya os parece un expolgo. Y a mí me gusta también que en Teruel tengan sanidad, educación, justicia y solidaridad. Por lo tanto, cuando rascas un poco, te das cuenta de que es un tema identitario. No quieren ser conciudadanos del resto de españoles. Quieren poner una nueva frontera identitaria en torno a las cuatro provincias catalanas. Y eso es lo que nosotros no queremos. Porque la solidaridad, en el fondo, la vamos a tener que hacer en Europa. Bueno, se está hablando de un pacto fiscal europeo. Se está hablando de cómo federar a Europa. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene en el pleno del siglo XXI plantear nuevas fronteras dentro de un Estado miembro cuando vamos a ir a unos Estados Unidos de Europa, que es lo que quieren ciudadanos? Con un gobierno europeo escogido por los europeos. Con un parlamento europeo que no se dedique a hacer cartas y chorradas, sino que se dedique a controlar al gobierno europeo. Eso es lo que queremos los demócratas europeos. Ese es el proyecto. Por eso está aquí la bandera europea. Algunos no lo entendían. ¿Por qué ponéis la bandera europea? Porque este es nuestro futuro. ¿O qué os pensáis? ¿Que vamos a volver a la autarquía? ¿Que vamos a volver al siglo XIX? ¿Que vamos a competir con la India, con China, con Estados Unidos, con el cono sur? ¿Vamos a competir con un pequeño Estado-país, con la Andorra del Mediterráneo, a manos de cuatro? No. Eso le irá muy bien a los cuatro que se repartan el pastel. Pero el resto a pagar impuestos y a la autarquía. Y claro, la Andorra es poner un mejor blog. Es muy positivo, porque claro, nosotros lo que vemos es que plantean ser el coso de una dictadura. Una declaración de independencia unilateral, decía el señor Omos. No descartamos una declaración unilateral contra la Constitución. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Y luego dicen que no les va a frenar ningún empresario. Oiga, a usted no sé qué les importa, pero a mí también me importan los trabajadores de Cataluña y sus empresarios. ¿Qué es un país, un territorio, una comunidad autónoma, una región? ¿Qué es si no sus trabajadores, sus empresarios y la riqueza de ingeniería? ¿Cómo piensan pagar estos señores la salud y la educación cuando empiecen a irse a empresas aquí? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Cómo piensan compensar a la gente que se va a quedar en paro cuando empresas como Planeta, Seat, Ausonia y todas las que están diciendo que se vayan? ¿Qué van a decir? ¿No me va a frenar nadie? Oiga, usted no sé a quién le va a frenar, pero mucha gente lo va a pasar mal si usted sigue por este camino. Y no con la independencia ya, con el mero hecho de plantear el conflicto. Por tanto, ya hay consecuencias por la irresponsabilidad del conflicto. Ya hay empresas que escogen otros territorios de España. Ya hay gente que cuando hacen una auditoría o una consultoría internacional, dice que aquí no inviertan. Es lógico, si las portadas del Mesías se va a Bruselas y a Rusia y se pone a hablar de que aquí va a haber un referéndum sí o sí contra la Constitución y que ningún tribunal me va a frenar, ustedes invertirían en una región del mundo donde su presidente dice que ningún tribunal ni ninguna Constitución me va a frenar. Oiga, Hugo Chávez es un demagota a la decisión. Yo estoy trabajando en una tía financiera y aquí hay informes de inversiones internacionales. Cuando uno hace un préstamo, un crédito sindicado con muchas empresas, pues hay una cosa que en los contratos pone factor riesgo, factor país. Y ahí se analiza, por ejemplo, en Venezuela, cómo funciona la justicia, si te pueden expropiar, qué seguridad jurídica hay, qué seguridad política hay. Eso es lo que miran las empresas para invertir y crear puestos de trabajo. ¿Qué factor riesgo, qué factor país hay hoy en Cataluña? Pues el de Mesías. El de ningún tribunal ni ninguna Constitución me va a parar, el de ningún empresario internacional. El señor Mas manda a callar a los empresarios. Oiga, pero usted de quién vive, quién piensa que le paga el sueldo a usted. Esto es un asalariado de estos empresarios y trabajadores que le pagan el sueldo. ¿Quién se ha pensado que es? Por cierto, el sueldo más alto de España. ¿Quién se ha pensado que es? ¿Quién se ha pensado que es el señor Mas? Manda a callar a los empresarios, dice que nadie le va a frenar, que no va a cumplir constituciones ni leyes. Hay que sustituir al conductor suicida. Hay que poner un conductor al frente del autobús que nos lleve a buen puerto. Hay que poner a gente que quiera la estabilidad política y económica. Que Cataluña vuelva y siga siendo una tierra para acoger empresas, trabajadores, profesionales, funcionarios del Estado. Y también una mención especial a esos funcionarios del Estado. Bueno, ¿qué va a pasar con todo este proceso? Estos señores que se han dedicado a sustituir, a sustituir literalmente a un funcionariado para que estén al servicio de sus ideas. Cuando estos declaren la independencia, ¿qué va a pasar con los trabajadores de la Hacienda? Seguridad Social, Justicia, Ejército, Policía. Estos señores, ¿qué se piensan? ¿Que le van a dar un puesto de trabajo? Pero sí, ya sabemos lo que quieren. La pureza ideológica. Que defienda lo suyo. Lo dijo Puig. Felipe Puig dijo que los Mossos de Escuadra, frente a una ilegalidad, o la legalidad democrática, tendrían que estar con la ilegalidad. Oiga, ya está bien. Y por suerte, los representantes de los Mossos salieron y dijeron, señor Puig, aparte de que usted no nos paga los chalecos en Tibala, de que nos recorta el sueldo, de que tenemos que patrullar en cuatro y una furgoneta porque nos recorta la gasolina. Aparte de eso, señor Puig, estamos al servicio de los catalanes, de la Constitución y del Estatuto. Y no al servicio de ninguna guardia pretoriana de Cumbas del Seguro. Esto se pensaba que los Mossos de Escuadra eran una guardia pretoriana. Y se han equivocado. Es una policía autonómica, un cuerpo y una fuerza de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, como es la Policía Nacional y como son todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Eso es lo que pensaban. Por tanto, vamos a pedirle a nuestros ciudadanos en estas elecciones que trabajen por esa Cataluña de todos. Donde las escuelas, en las escuelas se enseña a sumar y a restar y no a la formación del espíritu nacional. Donde las escuelas se enseña en catalán, en castellano, en inglés, por cierto. Como las escuelas donde Montilla y Artur Mas llevan a sus hijos. Pues nos dicen a Ciutadans. Nos dicen a Ciutadans. Nos dicen a Ciutadans cuando planteamos el trilingüismo en la escuela pública, en el Parlamento. Nos dicen de todo. Nos dicen de todo. Esta es Jordi, Karina, que también ha estado en el Parlamento y va a volver a estar en el Parlamento con nosotros esta legislatura. Los que estáis. Y ya sabéis, yo, Karina, ¿cómo nos ponían, a ti también cuando defendías lo mismo, Karina, cuando defendíamos un modelo trilingüe? Les rusistas, butiflers, vais contra el catalán. Y rompéis la cohesión social. Bueno, pues el señor Montilla y el señor Mas que llevan a sus hijos a escuelas trilingües, en castellano, en catalán y en alemán, o en francés, o en inglés, deben ser unos auténticos rompedores de la cohesión social. Deben ser unos auténticos les rusistas. Pues claro, lo que no vale es defender para los demás la formación del Espíritu Nacional y unica lengua en la escuela, y para mis hijos, que estudien en castellano, que estudien en catalán, en inglés, que estudien en la historia del mundo y no la de una provincia o la de una comarca, para los demás, carne de cañón. Carne de cañón. A la plebe. Pero el resto, a buenas escuelas privadas, ¿para qué dirijan? Pues se acaba. Esto tiene mucho de clasismo también. Esto no es solo un debate, como nos fijan de identidad. Aquí hay mucho clasismo metido. Porque todo el mundo no puede pagar mil euros para llevar a su hijo en la escuela privada que estudie en tres lenguas. Y tenemos derecho, además. No es una reivindicación de un partido político. Es un derecho constitucional garantizado por sentencias que no cumplen señores más y que Rajoy tampoco le hace cumplir. Eso es la verdad. Todo esto que estamos hablando, como sabéis, os invito a que veáis nuestro canal también en YouTube. No tenemos ninguna televisión pública ni decimos a que leemos las entrevistas con Artur Mas. Pero si tenemos un canal de YouTube muy humilde pero muy bien llevado por nuestros compañeros digitales que trabajan para que la gente conozca nuestras ideas, les invito a que miren nuestros vídeos. Porque esto que decimos en campaña no tiene mérito en campaña. Lo que tiene mérito es decirlo en el Parlamento de Cataluña. Lo que tiene mérito es decirlo cada día. En cualquier barrio, en cualquier ciudad, escucharán incluso algunos que estos días no son muy parecidas. No se lo crean. Miren lo que hacen luego. Pactan. Aquí tenemos el caso de la señora Camacho. La señora Sánchez Camacho que dice Cataluña sí, España también. Es la misma que ha aprobado presupuestos para tener embajadas en medio mundo mientras recorta con un error por receta. Es la misma que aprueba un presupuesto de 300 millones de euros para subvencionar a la tele pública y esa que dice luego que es el nodo. Oiga, pero si usted tiene la recepción, pero si usted tiene la recepción, basta de tomar el pelo a la gente. La gente no es tonta. Se puede engañar a mucha gente poco tiempo, a poca gente mucho tiempo, pero mucho tiempo a mucha gente empieza a ser complicado. Y por suerte cada vez más gente no quiere ser engañada. Y la gente cuando vea según qué titulares, según qué discurso, dice hombre, pero ustedes no son los que han subido el IRP. Señor Rajoy, que el 50% de españoles que le votó ya no confía en usted en nueve meses. Dice la encuesta del CIS. Y de Rubalcaba, el 60% ya no confía en Rubalcaba. Esa es la verdad de lo que piensan los españoles. Vamos a confiar en gente que te dice en campaña, no voy a subir los impuestos. Y la primera en la frente. Es que el decreto rey y en un cuarto de hora te suben a las clases medias del IRPF el IVA. ¿Qué decía el señor Rajoy del IVA? Que no era un drama, porque lo era. No, esto castiga el consumo, ¿verdad? No, esto es un drama porque frena la economía en vez de reactivarla. Cierto, señor Rajoy. Y entonces, ¿por qué lo sube? No, es que el menor impuesto es de Europa. Oiga, y usted cuando va a negociar a Europa, ¿qué hace? ¿Le explica cuál es la situación económica europea? ¿Pacta con aquellos que tienen situaciones parecidas? ¿Nos defienden a Europa también diciendo que como nos apreten más, no van a cobrar un euro? ¿O no? O simplemente cumple después de haber que te caiga a Zapatero que hizo lo mismo siendo socialista. Esa es la realidad. No podemos confiar en los partidos que nos han traído hasta aquí. No se puede confiar en ellos. Pero, si estamos aquí, no solo por culpa del turmaso de Carlos Rubira, no se engañen ustedes. Estamos aquí porque los señores de la Moncloa han considerado que los catalanes, que no somos nacionalistas, somos moneda de cambio. Le dirán, tú apóyame aquí, que yo te regalo ya, yo te dejo Cataluña, te la entrego, todo lo que te dé la gana. El señor Pujol, que nada hablaba en castellano, la intimidad también cuando tocaba. Lo mismo Zapatero, ¿tendréis el estatuto? ¿Qué tal? Toma, estatuto lo que tuvisteis. Entonces, esa es la realidad. Los señores de la Moncloa, que tendrían que ser nuestros presidentes en el último rincón de Cataluña, han renunciado a Cataluña. Han renunciado a vertebrar España. Han renunciado a representarnos y defendernos. Y Ciutadans nació, y hoy tiene más sentido que nunca, porque es un mecanismo de autodefensa. de aquellos catalanes que somos españoles y decimos, si Rajoy no me defiende, si Zapatero no me ha defendido, si la señora Camacho no lo va a hacer porque falta de concurrencia, ni el señor Pera Navarro, ni el señor Montilla, Pizoto y Partitos, nos vamos a defender solitos. Y qué bien que nos estamos defendiendo. Qué bien que nos estamos defendiendo. Y yo les digo una cosa también de reflexión, como hacía Miguel García, que me parece interesante, lo que hacía Javier Graz, cuando uno no va a votar, está votando el partido mayoritario. Beneficia el partido mayoritario. Y en estas elecciones, más todavía, nunca mejor dicho, más. Porque el señor más se va a beneficiar si consigue que especialmente en los barrios, que hay en Hospitalet, en los barrios de Cinturón de Barcelona, de Tarragona, donde están muchas gentes, en realidad, en otras partes de España también, que queden en casa. Artur Mas dijo el otro día que no quería conceder entrevistas a los medios nacionales para no movilizar al votante que piensa en clave español. Pues bien, tomen nota, movilicémonos, me da igual que no lo entrevistas. Se nos lo está diciendo, nos lo está explicando. Si ustedes se movilizan, el independentismo no van a, por tanto hay que movilizarse. ¿Cuál es el drama? El PSC ya no moviliza a nadie. ¿Y cuál es lo bueno? Que Ciutadans tiene a la gente movilizada. Que Ciutadans es un oasis de libertad, de coherencia, donde la gente, en vez de quedarse en casa sin taparse una nid, va a ir a votar con ilusión. Es difícil ir a votar con ilusión, muy difícil, pero lo vamos a hacer, porque nos ilusiona cambiar las cosas, el poder de cambiar las cosas. ¿Para qué quiere el poder Ciutadans? Para poder cambiar las cosas. El poder no tiene sentido si no es para transformar. El poder no es simplemente estar en una silla y algunos que pisan la fombre se vuelven unos. No, no. El poder es poder transformar las cosas. ¿Y Ciutadans quiere tener más poder? Sí, para poder cambiar las cosas. ¿Para tener más escaños? ¿Por ser más diputados? No. Para tener más votos. Para poder cambiar cuando uno vota en el botoncito del Parlamento y en vez de haber tres, que sean ocho. Esa es la diferencia. Eso es lo importante. Ser un grupo de oposición democrática a lo que están construyendo aquí. Ser el liderazgo de la oposición democrática, política e intelectual en Cataluña. Ser la alternativa al proyecto obligatorio nacionalista e independentista. Esa es vuestra credibilidad. Y eso es lo que representa. Y por eso les digo que cuando vayan a votar el 25 voten a calzón quitado así. Con la cara descubierta. Ciutadans están siguiendo a la ONU, es que la gente que nos vota no se esconde. Porque ya hemos salido del armario. Ya no hay que pedir perdón. Ya no hay que pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón por ser catalán y español. Yo no he visto el vídeo. Voy a pedir perdón yo porque mis padres, mi madre o mis abuelos vinieron de Málaga hace 40 o 50 años a levantar el centro de la ciudad. Uno es tuve el perdón, uno reniega y otro estamos orgullosos. Unos sabemos de dónde venimos para saber dónde queremos ir. Y la historia sirve para saber lo que quieres ser un futuro. Básicamente no para manipularlo. Sirve para saber dónde queremos ir. Y es una brúgula también en ese sentido. Sabes de dónde vienes para saber dónde vas. Y este vídeo y lo que representa Ciutadans es precisamente eso. Ya está bien de renegar. Yo lo critico y no entro en la parte psicológica de cada uno. De gente que reniega de su familia, de sus abuelos, de sus apellidos, de su lengua. Cada uno que se arregle con poder. Lo que les pido es que esas derias no comporten la división dentro de Cataluña y el conjunto de España. Si alguien tiene un problema porque no quiere seguir siendo español, o no se siente español, o quiere cambiarse el apellido. Oiga, que no lo pague con nosotros. Que no lo pague con nosotros. Tenemos aquí gente que lo único que tiene como problema es que no quiere ser español. Y por eso tenemos que poner patas arriba de Cataluña en el conjunto de España y parte de la Unión Europea. Pues no, oiga, tiene muchas cosas en la vida que a uno no le gustan. Pero su sentimiento de ser o de no querer ser español no puede poner patas arriba la convivencia, el bienestar, las libertades y un sistema constitucional. Por eso el próximo 25 noviembre les pido que voten con la cabeza y con el corazón. Pero también les digo que empiecen a decirle a la gente por qué es parte, como decía Juan Carlos Pirata, de lo que hay que hacer. Hay que empezar a decir en público, en las reuniones, en el trabajo con la gente. Cuando esto, esta especie de maría independentista, a veces dicen, va a haber un choque de trenes. Digo, yo de momento solo veo un tren. Hay que empezar a construir el otro. Y no para que chocen, sino para ganar democráticamente. Y no es choque de trenes. Si aquí van sin frenos. Decirle a la señora Camacho, tenemos, hace dos años ya, seremos el freno al separatismo, al independentismo. Pues vaya freno. Un acelerador, se hace de partículas. En dos años, apoyando el circuito del Turmán, apoyando sus recortes, dándole carta libre, dejando que se gasten el dinero en subvenciones, en Constitución Nacional, lo han acercado. Con el visto bueno del partido que gobierna España. Y cuando el partido que gobierna España, sistemáticamente gobierna con los que se quieren cargar España, lo hago a mano. Bueno, el que está en la Moncloa debería pensar en cómo vertebrar a este país. Cómo invertir en todas las partes de España. Cómo tener en cuenta a los catalanes, a los gallegos, a los mascos, a las olamoneses, a todos. Y cuando eso no pasa, dice, uff, esto de Cataluña es un lío. Es un algarabío. El lío en el que nos están metiendo son aquellos que miran hacia otro lado. El lío lo tenemos porque unos señores durante 30 años han pactado sistemáticamente con el PSOE. Por eso tenemos lío. Si aquí no hubieran renegado de lo que son, como decía Miguel, si no hubieran quitado las siglas de obrero y español, estuvieron los socialistas, estuvieron aquí como deberían estar. Si el Partido Popular no tuviera que pedir perdón por ser un partido nacional y viniera aquí cambiando el discurso, el mal comentar, las letras y diciendo que no son bichos raros. Oiga, no hay que pedir perdón por defender a tu país, a tu gente. Si no hubieran hecho eso el PSOE y PP no estaremos aquí. La pregunta es, ¿cómo hemos llevado hasta aquí? Uy, es que los independentistas han hecho todo lo que se le ha dejado hacer. Y más. Si usted le entrega a la vicepresidencia, Carlos Rubio, de la Generalitat, ¿qué quiere? Ahora dice el señor Pedro Navarro que es que el independentismo no puede avanzar. Pero si ustedes les han entregado las llaves, si ustedes se han entregado cinco consejerías en cada grupo, si se fue a Pernatilla a pactar que no pusieran bombas en Cataluña, que no pusieran en el resto de España. Y siguieron. Y siguieron. Y eso también hay que decirse al resto de España. Señores, en Cataluña hay una gente que está creciendo. Y la gente dice, ¿por qué el crece ciudadano? Escuchaba en algunos medios nacionales. Pues estamos creciendo que nos hemos hartado. Y esos señores que ejecutan hipotecas cuando son rescatados sus cajas de ahorros con dinero público, como ha pasado con el Serrato y Bankia, como el señor Résir Serra en Casa Cataluña, pues no nos representan. No nos representan, lo decía Miguel. A uno se le hace un nudo en la garganta cuando ves las noticias. Un nudo en la garganta. Estos señores da igual. Es da igual. Y ahora, como hay elecciones, dicen, vamos a parar. Vamos a parar los pisos. Han votado tres veces en contra de la acción en pago. Han votado ya tres veces en el Congreso y en el Parlamento algunos varias veces contra eso. El señor Zapatero en 2009 dijo que aprobar la acción en pago era la quiebra del sistema financiero español. Vaya ojo que tiene el señor Zapatero. Vaya, cada vez resulta que la quiebra del sistema financiero español, que estaba en la Champions, ¿se acuerdan? Pues ahora resulta que es por culpa de que las personas que entregan su piso tengan que seguir pagando o no dejen de pagar aquella deuda que les queda. ¿De verdad? ¿Van en serio? Es una broma. ¿Quién toma de pelo a la gente? Pues eso es lo que dice un socialista del Partido Socialista Obrero Español. ¿Usted a quién defiende? La pregunta es, ¿ustedes a quién representan? ¿A quién? La pregunta es, si dice que eso es malo, ¿a quién representan? ¿A las entidades financieras o a los ciudadanos que le pagan el suelo? Hay que saberlo. ¿Saben por qué? ¿Tengo alguna sospecha de quién representan? ¿Saben qué ha pasado en estas elecciones y la mesa ha publicado en su web, algo que parece, bueno, que hay un denario, ha publicado las cuentas del partido, las deudas de nuestro partido, las deudas de nuestro partido, con los bancos y sobre todo las no condonaciones, los no perdones de las cajas de oro. ¿Saben qué pasa? Que nadie más lo ha hecho y lo hemos pedido y lo vamos a seguir pidiendo. ¿Pidiendo por qué? Porque sabemos, nos consta, que hay partidos políticos a los que le condonan 6, 8 millones de euros las cajas y los bancos. Y uno dice, ¿cómo va a controlar a alguien a una caja que te perdona 8 millones de euros? ¿Qué propuso Sitales en el Parlamento? Prohibir las donaciones y condonaciones de cajas y bancos a los partidos. ¿Qué votaron PSC, CIU y PP? En contra. Sorpresa, ¿verdad? Pues sí, es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ya llevan muchos más millones condonados. Y nosotros vamos a seguir insistiendo. Si los ciudadanos supieran la deuda que le condonan a los partidos políticos a estas cajas y bancos, aquí habría una revolución. Porque es una vergüenza que no controlen el sector financiero, que no controlen lo que pasa con las preferentes, que estén ejecutando casas señores salvados por los ciudadanos. ¿Cómo se explica? O sea, yo de verdad, es una reflexión muy personal, no quiero pasarme, pero yo digo una cosa, yo me veo en una situación con mi mujer, con mi hija, que no puedo pagar la hipoteca, y me viene una carta de Bankia o de Caixa Cataluña, rescatadas con mi dinero, me viene una carta y me dice que dejo de pagar tres recibos y que me vaya de mi casa, yo no respondo de lo que podría hacer, lo digo en serio, no respondo. No soy capaz de decir hoy, mire, lo suicidaría con total racionalidad y entonces lo que haría es salir, dejar mi casa y buscar un usuario. No respondo. Como no responden muchos millones de españoles, como algunos incluso se suicidan. Pero yo más que suicidarme, no lo sé, una reflexión. Pero piénsenlo. O sea, que usted reciba una carta de un tipo que se ha presidido por un exministro, por dos exministros de este país, del PP y del PSOE, que me ha rescatado con mi dinero y con el de todos los españoles. Que deje de pagar tres letras y me echen a la puñetera caída. Y luego saber que hay partidos políticos que no pagan nunca sus deudas, que son los mismos que están al frente de esa caja y que siguen ahí, ¿ustedes qué pensarían en este país? Claro que la gente no confía en la política. ¿Cómo va a confiar en estos políticos? Pero ahí se pueden cambiar las cosas. Hay que tener voluntad y hay que proponer cosas para cambiarlo. Y tiene que salir, sí, desde el corazón. Es esto que hablamos al final. Sale del corazón. Nadie con dos dedos de frente que tengan mínima sensibilidad social puede tolerar lo que está pasando. Por tanto, no nos sirven estos políticos. Vamos a cambiarlos. Vamos a hacer política nosotros porque si no la hacen por ti. Por tanto, les invito entonces que sean políticos. Ser ciudadano es ser político, no se engañen. Ser ciudadano es hacer política en tu ciudad, en tu barrio, en tu asociación, en tu entidad. Eso es hacer política. Vamos a hacer todos política para cambiar la vida política de este país. ¿Se puede? Sí que se puede. Si Ciudadanos crece, será una muestra de esperanza para muchos, no solo que atraen españoles, que dirán cuando se hacen las cosas bien, cuando se tiene palabra, cuando no se roba, cuando se tiene cabeza y corazón, pueden salir los resultados. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que los ciudadanos vean en nosotros también una esperanza de cambiar las cosas. Y les digo una cosa, me preguntan a veces, bueno, pero ¿qué nos asegura que ustedes no harían lo mismo? Pues miren, ¿saben por qué no haríamos lo mismo? Porque estamos proponiendo cambios que ni siquiera alguno de los nuestros que enloqueciera no podría hacer. Los cambios que propone Ciudadanos, listas abiertas, que tenga un gasto electoral público y controlado, que tenga la deuda publicada, que no se puedan robar, que hay un pacto contra la corrupción. Todo eso haría que incluso alguien de Ciudadanos en un momento dado enloqueciera, no lo pudiera hacer. Por tanto, venimos a cambiar las reglas para que esto no pase. No venimos a quitarles a ellos para ponernos nosotros. No. Venimos a cambiar el sistema. Desde dentro. Desde la democracia. No rompiendo la democracia, como dicen los independentistas. No, no. Respetando la democracia. Pero a cambiarlo. Esa es la gran diferencia. Hoy España necesita reformas. Y en Cataluña también. Nosotros queremos reformas, pero no ruptura. Nosotros queremos cambios y no inmovilismo. Nosotros nos vemos representados en los ciudadanos y no en algunas entidades financieras, ni en ningún lobby. Somos libres. Decía antes Jordi lo de la hipoteca y es cierto. Al final el voto, ¿qué es? En términos políticos o jurídicos sería un préstamo. Usted me presta el voto y yo se lo devuelvo en hechos, en votos, en el Parlamento, en cumplimiento de mi programa. Y cada cuatro años, como las pólizas, los que se habéis autónomos, se renueva tácitamente o explícitamente. Se renueva la póliza cada cuatro años. Aquí no se piensa que tiene línea de crédito sin límite. Tiran de tarjeta, consumen lo que les da la gana y las facturas se la pasan a los ciudadanos. Y nosotros lo queremos. Si tenemos un préstamo, como hacemos con nuestros préstamos del partido, pagarlos, que no nos perdonen nada, cumplir y renovarlos. Eso es lo que hacen ciudadanos literalmente con nuestros préstamos. Y eso es lo que hacen la mayoría de españoles. Cumplir con sus impuestos, cumplir con sus préstamos, cumplir lo que quieren cada día. Y solo piden una cosa, seguramente lo mismo que yo. Lo que me piden muchos ciudadanos estos días es, oye, solo queremos que mientras estamos en el trabajo, mientras estamos con nuestras familias, tengamos a representantes públicos en el Parlamento que cumplan su palabra y que voten con sentido común cuando hay que hacer una ley. Eso es lo que quiere la gente. Estar tranquilos en casa sabiendo que quien le representa. Hace su trabajo mientras él va al trabajo, recoge a sus hijos o está con sus nietos. Ese es el trabajo de un representante público. Que no se note mucho. Los buenos árbitros de fútbol son los que no se notan. Porque los protagonistas son los futbolistas. ¿Eh, Miguel? ¿Verdad? Pues eso. ¿Cuándo hay un buen partido de fútbol y el árbitro cuando el árbitro no se nota? ¿Quiénes son los árbitros? Los políticos. ¿Qué pasa? Que aquí el árbitro es muy protagonista. Y además el árbitro mete la pata. Y aquí lo que hay que hacer es que los ciudadanos sean los protagonistas de todo esto. Para finalizar, querría agradecer a la agrupación de Hospitalet, a toda la gente que ha venido, muchas caras nuevas que Miguel conoce también, pero que yo no tanto. Y esto es un buen sitio. Que esta sala esté llena hoy domingo aquí en Hospitalet. Que estemos reventando literalmente todos los actos que hacemos. Que haya más entradas que nunca en nuestras redes sociales, en nuestros vídeos. Que haya más afiliaciones. Que la gente se sume es el mejor sitio. Pero nos falta la última manifestación. Nos falta la manifestación del 25 de noviembre. Vamos a ir con la pancarta. Que la pancarta es un sobre de Ciutadales. Esa es nuestra manifestación. Ellos dicen se manifestó la voz de un pueblo. Pues mira, no sé, pero había una parte del pueblo que no salió. ¿Cómo podemos salir a la calle con la papeleta de Ciutadales? Y decir, esta es mi pancarta. Y con este corazón. Y decir, esta es mi pancarta y vengo a manifestarme. Y me voy a manifestar poniendo un voto a favor de un cambio. De un cambio y una alternativa. Y les invito a que participen con nuestro sueño. Nuestro sueño es que este partido consiga. Que Cataluña es un territorio y una zona de Cataluña, de España, de todos. Ayer en Girona me impresionaron mucho unas palabras de una compañera. Y las quiero repetir aquí porque me lo marcaron y supongo que a todos los que seáis padres, especialmente a uno, marcará. Una persona que organizó un acto magnífico allá en Girona con nuestros compañeros. En Girona, que no es fácil decir esto. En Girona, en los hospitales es difícil, pero en Girona decir que eres Cataluña y español en algunas zonas es absolutamente revolucionario. Pues eso parte del territorio español. Eso en Girona cuesta. Y esa señora de Ana María acabó el acto de presentarlo después de un acto magnífico, de verdad, con casi 200 personas ahí y dijo, bueno, yo le quiero dedicar este acto a su familia y también a mi hijo. Dice que no ha querido venir. Dice porque le da vergüenza aquí en Girona y en el colegio decir que ha venido en un acto de Ciudadancia y que es su madre, que es una de las candidatas de los sentados. ¿Y sabe qué pasa? Que nuestro objetivo político, le confieso que no es sacar ni 8, 5 o 10 escándalos, no. Nuestro objetivo político, el éxito de este partido, será el día que mi hija o la hija de Ana María o los hijos de todos, en su colegio, no tengan que dar explicaciones de que él está electoral o a su padre o a su madre, no tengan que justificar si hablan en catalán o en castellano con su abuelo, no tengan que dar explicaciones de la camiseta del equipo de fútbol que les dé la gana de llevar, no tengan que dar explicaciones a nadie. Porque ese día tendremos una verdadera democracia y una Cataluña de todos. Y como dije ayer y lo repito, si eso lo conseguimos, a lo mejor Ciudadanos tiene que desaparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!